Una producción impresionante en el Lunario de la Auditoria Nacional. Increíble, ¿cuándo fue la presentación? Fue este martes, el martes 3 de noviembre fue la presentación. ¡Ay, ya sé! ¡Qué perfecto! No, bueno, y me contaron que fue maravilloso. Fíjate que de pronto, esta semana tuvimos como ocho eventos. Entonces era así de que me clono, no me clono. Pero sin duda yo creo que es un espectáculo con una calidad impresionante. ¿Y esto es lo que van a poder apreciar en el DVD nuestros amigos? Así es. ¿O qué? Sí, el DVD, bueno, es una hora y media de duración. Todo el concierto. Y van a encontrar temas clásicos de Juan Gabriel, todos con arreglos diferentes. Por ejemplo, Así fue, La Farsante, Debo hacerlo, Tú a mí no me hundes. También van a encontrar dos temas inéditos que el maestro Juan Gabriel me ha regalado, que se llama Por la Señal de la Cruz y Viviendo mi Vida. Y después, bueno, homenajeo a Rafael con un poco ring, con canciones como Que Sabe Nadie, Diga Lo Que Digan, Yo Soy Aquel. A Espinosa Paz con Un Hombre Normal. A José Alfredo Jiménez con Que Se Me Acabe la Vida. La verdad que es un trabajo muy, muy completo. Y sobre todo, está hecho desde el cariño y eso se nota, ¿no? No, bueno, está maravilloso. Fíjate que yo asumía que eran solamente temas de Juan Gabriel, pero para que tantos compositores tan importantes de la talla de estos temas que nos comentas se hayan confiado en esos temas, es porque en verdad hay una calidad impresionante en jazz. Muchas gracias. Ahorita vamos a tener la oportunidad de escucharte cantar completamente en vivo con tus músicos que vienen en las pistas, pero ¿por qué no los cantas? Enamora a nuestros amigos del público, amigos con Power. Una tropita de algún tema, ¿con qué tema te identificaste más con...? ¿Crees que se haya hecho más esa identificación con Juan Gabriel? ¿Él te ha comentado alguna vez con qué tema dijo, wow, este chico es talento puro, yo lo voy a apoyar? Fíjate, pues con el tema que lo que a él más le sorprende cuando viaja a España, pone la televisión y bebe, es porque aparte de cantar copla y flamenco, que es lo que cantaba yo en España, siempre desde muy pequeñito cantaba canciones de él, como Así fue, Se me olvidó otra vez, Inocente por Amigos. Y aquel día me iba cantando con Se me olvidó otra vez, así que de eso te puedo cantar un poco. A ver, venga, para todos... Así a Capela, sí. Ahí estamos además transmitiendo via Periscope, hacemos un beso. Un besazo a la que es de Periscope. Estamos completamente en vivo y nos están comentando que mucha gente nos está viendo desde Rusia y desde Brasil. Wow, pues un besazo hasta allá. También Pati, Roland. Pati, hermosa, besos, besos. Venga, por toda esa gente le voy a cantar algo a Capela, ¿no? Capela, para que vean que sí hay talento puro. Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que quieras tú volver me encuentres todavía Por eso me estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Uy, bravo, bravo Qué bonito Qué bonito Se me hacía, se me enchinó la piel Y todo Pues esa fue con la canción que me descubre Y la verdad que es un tema muy especial Que nunca se ha dado mi repertorio ahora muchísimo Oye, pero a mí me inquieta O sea, Juan Javier te ve en la televisión Este, no sé, investiga tus datos con el canal Sí, bueno, yo canto